enciende pero da un error de 1 caso refuerzo hola mi gente de youtube bienvenido a un nuevo tutorial de danny elton y que más sean todos bienvenidos como pueden ver aquí tenemos una freidora de aire marca gusensa la cual está dando error pero todo lo que vamos a hacer aquí funciona en la mayoría de freidoras de aire la cual vamos a ver cómo de tapar cómo desarmar nuestra freidora de aire y ver cómo podemos corregir lo que es la falla en este caso la freidora como pueden ver enciende pero da un error de 1 piense bien el error que está dando e 1 piense bien sabemos que está entrando voltaje porque está aprendiendo pero enciende pero de este rol no puede este rol de piense como cuando sacamos esto se apaga todo la mayoría de freidora de aire tienen acá lo que es el switch bien se bien la cual energiza lo que es el sistema cuando conectamos esto piense bien cuando conectamos esto se activa aquí el switch a través de esto acá activa el switch muchas veces este switch también se daña y no energiza lo que es el sistema piensa como que está dando lo que es el error así que vamos a aprender a desarmar nuestra freidora de aire que lo podemos hacer en la mayoría de marca y modelos de esta manera así que vamos a ver aquí abajo tienen unos tornillos para sacar esta etapa y chequear el switch nuestra olla el modelo es hf-186 ts que me entonces para el quitado tornillo vemos aquí el switch bien se viene el switch este switch le gusta mucho dañarse ese switch se activa cuando ponemos la tapa de la freidora se activa pero en caso de que el switch no esté dañado entonces vamos a desarmar arriba para que vean cómo podemos llegar a la tarjeta principal ya que esta freidora de aire es digital podemos ver acá fuimos hacia abajo fíjense que prende pero sigue dando el error prende entonces para desarmar nuestra freidora de aire tenemos que hacer algo sencillo esta tapa aquí arriba fíjense muy bien cómo lo vamos a hacer vamos con un detornillador puede ser plano o podemos usar una de estas pero si no tiene esto usar este detornillador hacemos palanca fuerte aquí pareciera que se fuera a romper pero no tranquilo no pasa nada va a oír un sonido muy fuerte volteamos aquí adelante y hacemos palanca también y ya tenemos nuestra tapa fuerte entonces aquí fíjense tenemos cuatro tornillos en esta ecuación entonces levantamos lo que es esta parte nuestra freidora de aire casi destapada piense que aquí tenemos dos cables el cable principal y este cable que es de sensor y como podemos ver no sé si se fijan este cable del sensor está casi afuera ya salió fíjense que va este plomo este es el sensor pero acá ese sensor de temperatura si está dañado o el cable está malo da ese error que pudimos ver en pantalla así que vamos a medir el sensor ok mi gente ya el test expuesto vamos entonces a medir el sensor fíjense bien acá todo cable pues sé que encontramos el cable casi afuera y por eso no estaba haciendo contacto del sensor vamos a ver de cuánto mío es podemos ver que el sensor tiene quise probar con una resistencia de 47 para ver en caso de que usted no pueda conseguir el sensor y quiera probar lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este este plom para soldar la resistencia acá fíjense ok mi gente entonces vamos a quitar el conector este para hacer el puente con la resistencia a ver si funciona ya que encontramos que estaba desconectado él es el fin bueno y se quedó funcionando ya no está dando el error y anotando el error piense bien o de la que apagó la vez perfectamente tenemos ya vamos a darle a ver esto en caso de que usted no pueda conseguir el sensor o quiera probar a ver si nada más eso puede poner una resistencia 46 kilos 47 kilos para ver si le funciona entonces ahí está funcionando fíjense bien está trabajando perfectamente bien que está desconectado el sensor el abanico está trabajando está calentando así que de esta manera podemos probar ahora bien vamos a desconectarlo y vamos a poner su sensor ya que es recomendable poner el sensor original pero así pueden probar a ver si no hay otro problema en su freidora de aire vamos a quitar esto vamos entonces a quitar la resistencia vamos a quitar la resistencia recuerden que encontramos este bloque así de pegado y por eso está dando el error pudo haber sido un problema de fábrica no entraron bien en el conector y al tiempo se quitó así que vamos a conectar esto voy a poner esto acá el cable de sensor aquí mi gente ya ha puesto el cable entonces vamos a está funcionando perfectamente con el sensor original vamos entonces a armarla y vamos a ver cómo calienta muy bien vamos a poner los tornillos acuérdense los tornillos 2 4 tornillos entonces vamos a poner nuestra tapa ya está está calentando muy bien entonces el humo que está tirando o sea que está bien caliente vamos entonces a poner en su bandeja que mi gente entonces vamos a poner a calentar o a freír dice que en 25 minutos vamos entonces a esperar y ponemos el video cuando ya termine pueden ver queda ya lo que es un minuto ahí terminó mi gente ¿cómo quedó? no 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 Pudimos resolver Así que mi gente De esta manera Pudimos resolver Nuestra Freidora de aire Así que Caso resuelto En la próxima Caso resuelto En la próxima